Hoy vamos a continuar nuestra cobertura con Nadia Ley, que está en vivo desde el Valle de San Fernando. Nadia, tú recorriste las calles. Cuéntanos cuál ha sido el panorama. Bueno, ya vemos que está fuerte la lluvia por allá. Adelante. Andrea Octavio, ¿cómo pueden ver? La fuerte lluvia y el viento no están dando tregua. Como dicen, nos encontramos aquí en el Valle de San Fernando y precisamente la policía tiene cerrada una calle puesto que se encuentra inundada. Hoy en nuestro recorrido por las calles de Los Ángeles rumbo al Valle de San Fernando, una zona que año tras año es fuertemente impactada por las lluvias, nos encontramos con calles inundadas, carros volcados en la autopista 5 y carreteras parcialmente cerradas por los altos niveles de agua estancada, todo por una tormenta que no ha dejado de azotar al sur de California. Afortunadamente, el departamento de bomberos se preparó con anterioridad. En días o jornadas como hoy, tenemos personal con equipo especializado, posicionado en ciertas zonas de la ciudad que puedan ser más vulnerables. Entonces, estamos muy atentos a incremento de accidentes automovilísticos, algún deslave de lodo. Los conductores no son los únicos que sufren los estragos del clima, pues propietarios de negocios dicen sufrir por las inundaciones en el Valle de San Fernando cada año. ¿Cómo le están afectando estas lluvias? Pues mire, está todo afectando porque pasan los carros, me echan del agua, me están botando el piso, el agua está entrando por toda la orilla de la pared. Es un problema serio y las autoridades no hacen nada, esto es de años, años. ¿Y qué pasa con el clientela? Pues no vienen porque mucha gente viene caminando, no tiene carro. ¿Cómo pasan? Ni los carros, los chiquitos se quedan atorados aquí. Nos encontramos en la avenida Tajanga y la calle Zarecoy, donde como pueden ver la inundación ya está comenzando a afectar vehículos estacionados. Tomás Flores, quien tiene que transitar estas calles, dice es un riesgo y un dolor de cabeza. Tú como residente del Valle de San Fernando, ¿cómo les afectan cada año estas lluvias? No, pues está difícil porque las calles inundan, los carros se quedan varados y pues está un poco difícil. Ahora sí, aquí en mi espalda pueden ver, la policía tiene la calle completamente cerrada, puesto que se encuentra inundada. Y la recomendación para ustedes, los televidentes, sigue siendo la misma. Si no tiene la necesidad de salir, por favor, quédese seguro en casa. Soy Nadia Ley, estamos reportando en vivo desde el Valle de San Fernando. Ahora regreso con ustedes a nuestros estudios. Gracias por ver el video.